Me acuerdo de esos días, me acuerdo de esas noches que pasamos tú y yo Andando en el parque, amando cada día más y más Cuando tú dijiste que me querías, me enamoré de ti Aunque yo ya sabía que no era feliz No quiero vivir sin ti, yo quiero estar feliz No quiero más dolor, las noches sin tu amor las pasaré Hoy que estoy sin ti, sintiendo el mal sabor No quiero ni buscar tu amor sin igual No soy feliz No quiero vivir sin ti Yo quiero estar feliz No quiero más dolor Señor, las noches sin tu amor las pasaré Hoy que estoy sin ti, sintiendo el mal sabor No quiero ni buscar tu amor sin igual No soy feliz No quiero estar feliz No quiero más dolor No quiero estar feliz No quiero menos No quiero estar feliz No quiero estar feliz No quiero más insult Griusgas Gracias. Gracias.